Cuando una mujer decide ser mala y no quiere dueño Probablemente un hombre le engañó en su vida sin sentimientos Lumba, el pasado lo enteró en la tumba, la mala tiene vida, la buena es la difunda Ahora, la cara o la envidia de todas, todo bobo, aunque se le acerque ella lo ignora Tan calladita que era la nena, el amor es candela Y la veo casando con veinte botellas, presiento un problema Yo soy servicial con sus deseos, vive como Arkeli y yo la mejor No me gustan chamaquitas, solo que la baby le excita Le falló y la traicionó Ahora ella va a vengar sin mi cama Ella quiere verla, ella quiere bailar No, yo la dejo y no quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le cayó y por eso se va a arruinar Ella quiere beberla, ella quiere bailar No, yo la dejo y no quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a arruinar En el fondo yo te voy a buscar Baby, tú nunca me vas a olvidar Yo necesito que me enseñes a amar Me besito y yo te voy a devorar Me besita Tu cuerpo y tu alma y me citan Por dentro tú me necesitas Tú siempre vas a ser mi alita Mi loquita, mi gallita Tu cuerpo y tu alma y me citan Por dentro tú me necesitas Que siempre vas a ser mi alita Mi loquita, mi bonita Ella quiere beber, ella quiere bailar Su joven la dejo y no quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a arruinar Ella quiere beber, ella quiere bailar Su joven la dejo y no quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a arruinar Ella me miraba desde el león Bailando en un hilito de Romeo Nunca he escuchado los consejos Y su joven siempre veo mi reflejo Ella falló y la traicionó Ella se emborrachó y conmigo se acabó Vente botella, champaña, rosada La bebecita me deseaba Una llavista ya me devoraba Y adentro de su piel me aterraba Mira qué rico baby Su cuerpo se apodere de mí Te mandé un marcado para mí Regálate la muerte baby Ella quiere beber, ella quiere bailar Su joven la dejo y no quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a arruinar Ella quiere beber, ella quiere bailar Su joven la dejo y no quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a arruinar Dime Romeo, Lo Interrogue, El Iluminati Hermes me ha igualado a la puta con el kilo ¿Ve? Bebe Regálate la muerte Chris Jean Daddy Music Regálate la muerte baby